A ver, hablamos de Libertadores, el campeón... San Lorenzo, el campeón, que se lo dio vuelta, ¿eh? Ahí, ¿cómo jugó, Mariano? Bueno, no jugó bien. San Lorenzo no hizo un buen partido. El último campeón, el defensor del título, allí en el Estadio Centenario, en Montevideo. Pero cuando no se puede jugar lindo, hay que correr, hay que meter. Y eso fue lo que hizo el equipo de Edgardo Bausa durante los 90 minutos. En un partido que se le declaró de forma adversa. De esta manera, San Lorenzo arrancaba perdiendo 1 a 0 con el gol de Castro a los 11 del inicio del partido. Decíamos, partido correspondiente al grupo que también comparte con Corinthians y San Pablo. Pero, ¿qué pasó? San Lorenzo lo va a dar vuelta faltando 5 minutos nada más. ¿En serio? Sí. O sea, que con el corazón en la boca. Sí, a ver, los hinchas de San Lorenzo, como se dice comúnmente, no es apto para cardíaco. Después, uno de los goleadores del partido, Mauro Matos, iba a decir, fue un partido realmente chivo, ¿no? Como se dice comúnmente en la jerga del fútbol. Así que San Lorenzo se trajo 3 puntos muy importantes. Porque teniendo en cuenta, ahí estaba el primero, el centro y de arremetida, Mauro Matos, el goleador de Castelli. Y miren, ahí el reloj, 86 marcaba. A los 41, bueno, a los 41 empataba e igualaba a San Lorenzo. Por ahí alguno dijo, bueno, chau, me voy a dormir o me voy a hacer mis cosas. Como acá un compañero me dijo, me fui a bañar. Cuando volví había ganado San Lorenzo, dice. Claro, fue así express. Bueno, fue así, de esa manera. En un vendaval, ahí de arremetida, faltando 5 minutos. Después el gol de Mauro Ceto. Se ve que si no te llamabas Mauro, ayer no podías hacer ninguno de los dos goles de San Lorenzo. Mauro Matos y Mauro Ceto para esta victoria de San Lorenzo. Muy importante ante, decíamos, ante Danubio. Lo dio vuelta, arrancó perdiendo. Bueno, San Lorenzo lo dio vuelta y como decíamos, el campeón fue contundente. Y de esa forma pudo ganar y llevarse los primeros tres puntos en un grupo que es bastante complicado. Bueno, después nos queda el otro partido de ayer. El otro equipo que ayer debutó. Genico Pastilla se pudo decir. River. No, hizo muy buen planteo el muñeco Gallardo y River. Pero bueno, se pinchó como decíamos en la final. ¿Cómo, Rod? Un partido duro. Sí, totalmente.